Voy a dormir Dientes de flores Cofia de rocío Manos de hierbas Tú, nodriza fina Tenme prestas las sabanas terrosas Y el edredón de musgos escardados Voy a dormir No, nodriza mía Acuéstame Ponme una lámpara a la cabecera Una constelación La que te guste Todas son buenas Bájala un poquito Déjame sola Oyes romper los brotes Te acuna un pie celeste desde arriba Y un pájaro te traza unos compases Para que olvides Gracias Ah, un encargo Si él llama nuevamente por teléfono Le dices que no insista Que salido Que salido No, 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 no No, no, no No No